Música Gente bonita de mi canal de Roy King 50 siempre diferente señores y señores la gente preguntando que hacer en Barranquilla y hoy te tengo un programa super espectacular cuánto cuesta comer en el restaurante más lujoso de Barranquilla señor más lujoso señor más vea de bien papito de bien de viendo bueno después te explico papá hoy te vengo con un programa espectacular porque restaurantes en Barranquilla muchos 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 restaurantes pero hay una tendencia importante de que se están creando nuevos restaurantes están naciendo más después de la pandemia esta vaina se ha venido volando muchos pero muchos restaurantes y dentro de eso hay un restaurante que acaba de aperturar aquí en Barranquilla que dicen que es el más bonito que es el más lindo que es el más lujoso mejor dicho el más pin pollo así que hoy te lo quiero mostrar desde Barranquilla Colombia Sudamérica cómo está el cuentecito para cuando vengas a comer aquí o salgas a comer con tu familia con tu novia con lo que tú quieras comas en el más lujoso de Barranquilla hay nada más y si quieres ver más programas Roy King 50 Roy King 50 te lo tiene todo, 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 siempre diferente hay nada más hay nada más pero tan bonita para allá para allá las montañas y para allá la playita a cinco minutos playas dormidas señores las playas de Belo Horizonte a cinco minutos del aeropuerto te estoy dando una recomendación espectacular para que vengas con tu familia y te quedes aquí en apartamentos amolados mi fortaleza aquí están los contactos llama, llama, llama de una vez papi para que disfrutes unas cosas muy bonitas y a muy buen precio porque la gente siempre me pregunta Roy King 50 ¿dónde me quedo en Santa Marta? yo te lo tengo esta es la solución para que vengas a pasarla sabrosito sin abuso y sin estafa te lo digo yo ay nada más comenzaré diciéndote que se encuentra en el norte de la ciudad obvio no obvio calle 80 con carrera 52 toda la esquina y es un restaurante que está en Cali que está en Bogotá y que acaba de aperturar su sede aquí en Barranquilla muy lindo ya construyeron su sede está como para visitarlo y tomarse todas las fotos del mundo entonces síguete quedando que ya te voy a seguir contando y para esta tremenda invitación señores me traje nada más y nada menos que a Valentina hola hola y a la primera ministra señores oiga rapidito rapidito porque hay que hacer reserva ojo y hay que llegar puntual porque solo te esperan 15 minutos porque si no a los 15 minutos pum me entregan la mesa a otras personas señores las vainas buenas son así ya te sigo contando algo que estoy leyendo también señores es que hay que venir de pantalones largos bueno estos restaurantes son así papi no puedes venir en pantaloneta o en chores o en ropa deportiva o en ropa de baño señores hay que venir vea a lo bonito señores a lo bonito igualmente también me llama la atención que dicen que solamente nos prestan el servicio en la mesa dos horas o sea en palabras más palabras menos señores en dos horas come y ábrete papá porque viene más gente bueno papi están de moda están de moda y muy importante señores al llegar que noto inmediatamente que esto es una construcción totalmente nueva y aquí hace mucho tiempo había una óptica yo no sé qué y aquí al frente señores queda la matriarca mire aquí toda la parte de la matriarca y aquí nos queda el parquecito de washington y al frente también nos queda aquí hamburguesas del corral señores pues esta vaina está súper bien ubicada como te estaba diciendo 80 con 52 y llegando me encuentro una cantidad de candados hermano mire que son los candados perfecto bueno los candados son la representación tangible que tenemos acá en el restaurante de cómo se llama el amor fraternal el amor entre dos personas una cosa realmente tradicional en lo que es Francia e Italia resulta que en los tiempos de antaño cuando estábamos en tiempos de guerra y cosas por el estilo en Francia los soldados que tenían esposas o que tenían novias se citaban con su novia en un puente han visto varias películas en donde muestran todo eso que tiene que ver con el cómo sellar el amor iban con un candado cerraban el candado en el puente para sellar su amor de una manera mágica y lanzaban la llave al río para que desapareciera y que de esa manera el candado no se pudiera abrir nunca es una forma muy original como queremos mantener esa magia aquí en el restaurante que las personas decidan sellar el amor con nosotros ¿por qué la gente tiene que venir a este espectacular restaurante historia de amor? bueno mucho tiene que ver con lo que la originalidad que manejamos acá en el restaurante es más que todo como la tradición el lugar que es espectacular la visualización los espacios que tenemos realmente son cosas realmente de una gama premium y lo que más falta tenemos una carta que pues es de autor nuestro autor Simón de Moa y que viene con muchas manjares que usted debería probar entre esos está nuestro tiramisú el petuchín el paramellano rellano cosas que realmente son top me están dando ganas de salir de una vez a comer muy amable por obvia razón señores nos dieron la asignación de la reserva para este ladito pero hay mucha pero mucha música italiana muy linda un sonido espectacular pero el copyright lo va a matar le acabo de pedir el favor a la persona que me está atendiendo que me colabore colocándome en la parte de afuera ¿para qué? para poderles explicar bien cada uno de los platos y la carta el problema más grande se llama el copyright un regatón tipo macarrones eso viene con una salsa blanca alfredo un toque de azafrán que le da un sabor excelente con un mix de marisco que como es la pesca blanca anillos de calamar y camarones terminado con un queso pecorino y mejillones ¿y el otro? el otro el capellini di mar esa es una pasta tipo cabello de ángel a base de tinta negra por ende ella es negra con un mix de marisco como el que le comenté ahora terminado con una salsa roja y un toque de picante el picante no es tan elevado pero si ya a usted no le gusta tanto el picante le recomendaría la carbonara di mar en risotto manejamos dos un arroz cremoso de esos manejamos dos risottos pescatores y manejamos el risotto funge ese viene con un ese viene con un fondo de tipo bisquet de camarones y pesca blanca que es el que le da un sabor excelente a ese risotto tengo una pasta el ragú boloñesa es una pasta papardel que viene con una carne 100% angus terminado con parmesano también tengo una excelente pasta que es el fettuccine el tartufo funge son trufas salteadas en un demi glass terminado con un fondue del queso de la rueda apreciaciones de que si es lujoso es tremendamente lujoso el restaurante señor muy pero muy lindo la atención espectacular nos reciben con una sonrisa oiga que impresionante apenas tú llegas la química que se refleja el feeling de la gente que está se nota que muy bien preparada y lo más importante señores es que te van complaciendo que chéverísimo señores estarles mostrando esta muy bonita experiencia desde mi linda barranquilla seguimos en historia de amor lo que estabas esperando el menú si señora dice aquí entradas camembert al forno 55 mil berenjenas al parmigiano 33 mil burrata figliata hoy puro italiano 99 mil pesitos señores uy ahí está burrata de la casa 45 mil 900 fritos dimare 59 mil carpaccio dimare 51 mil sopa dipomedoro 23 mil pesitos dimare 59 mil aquí vienen las ensaladas historia de amores 69 mil uy que rico señores miren las pastas pastas tartufo efulli si señor 55 mil al teléfono 59 mil ravioli de queso bría 59 mil a la guiota 43 mil barrita lasaña boloñesa 43 mil ragu angus genovés 63 mil ragu angus boloñese 49 mil pesitos señores capelini dimare 67 mil pesitos cassio pepe en berri que son espaguetes 49 mil ravioli 45 mil los risottos que son los arroces risotto pescatores si señor 75 mil y el risotto fungi 59 mil señor aquí vamos a la pesci pesci los pescados salmón a 65 mil pesitos y el pecho del llorno o sea el pez del día 69 mil las carnes oso buco a la milanesa 65 mil pollo a la putanesca us carajo 45 mil 900 aquí tenemos de 65 el fileto el fileto barbarosa 131 y el bistec rosmarino 265 mil barrita si señor las pizzas 35 mil pesitos coto de tartufo 69 porque los postres están a 27 mil pesitos el chisque historia 23 mil pesitos el esporpio a 33 y el gelato al pistochino señor aquí está la super carta de historia de amor en barranquilla colombia en barranquilla colombia buen restaurante de primera impresión da un aspecto muy tranquilo familiar realmente puede venir a pasar un rato bien agradable con tus amigos con tu familia la comida vamos a ver qué tal pero el ambiente súper chévere señor y la decoración cómo te parece súper linda también tiene una parte de unos candaditos donde la gente todavía no sé bien qué hace la gente ya nosotros le explicamos ya nosotros le explicamos súper linda esa parte también hay un carrito una moto para que la gente se tome fotos me parece algo súper chévere hasta aquí todo bien súper y las personas que me están preguntando hey Roy King 50 cómo hago para que mi marca sea famosa para que aparezca en tu programa no hombre facilito lo voy a dejar aquí el whatsapp 313 255 0965 hey tenemos unos planes fabulosos y formidables ojo 313 255 0965 hey y vamos a hacer de que tu marca sea importante tu negocio tu ferretería tu almacén tienes un hotel un restaurante y quieres que lo conozcan en todo el mundo públicalo en Roy King 50 siempre diferente aquí tienes el dato papá 313 255 0965 hay nada más hola qué tal muy buenas tardes buenas tardes mi nombre es Michelle yo soy la persona encargada de prepararles el día de hoy el fetuchín el parmigiano rellano o pasta la rueda primero que todo le quiero dar la bienvenida a Historia de Amor para nosotros es un placer tenerlos acá ahora se inicio con la presentación del plato listo lo que tengo por acá es una pasta fetuchini tradicional que viene en salsa blanca de la casa a base de crema de leche y cebolla caramelizada y romero ya conocían el plato ya lo habían probado en otro lado no lo habíamos probado no, perfecto saben por qué me gusta hacer la primera experiencia de las personas a mí me gusta que se lleguen un recuerdo inolvidable y el concepto del restaurante es que nosotros somos una pequeña Italia acá en Barranquilla listo y como técnicamente estamos en Italia bonasera me guiamo Michele bienvenido al restaurante Historia de Amores e introduco la preparación del fetuchino al parmigiano reggiano o la pasta a la roda con los fetuchinos es una pasta lunga y sutil en salsa bianca de la caza a base de crema de látex y polla caramellata y romerino el protagonista de nuestro plato es nuestra roda de parmigiano reggiano de 24 meses de maduración portado directamente de Parma, Italia conocido como el rey de formaggio Perce de Milani mantiene intata la su receta original con permiso traduciendo un poquito que ya voy a empapar la pasta en el queso lo que tengo por acá es el rey de los quesos debido a que ha mantenido su receta intacta por mil años ni más ni menos desde su creación con los monjes benedictinos en el medioevo tuvo su auge en Parma, Italia durante la peste negra y se conocía con el nombre de formadio es un queso delicioso que pasa por seis extracciones de suero lácteo lo que quiere decir que puede ser comido por personas que incluso son intolerantes a la lactosa también es un queso riquísimo en proteína tiene 16 veces más proteína que la carne y en 28 gramos de este queso podemos encontrar el tercio de potasio de una banana riquísimo en vitamina A riquísimo en triptófano también conocido como el queso de la felicidad ya que produce serotonina lo que a su vez produce melatonina son las mismas hormonas que segregamos al dormir conocidas como las hormonas del bienestar y de la felicidad con su permiso lo voy a bañar en salsa blanca de la casa y procedo a ponerles la adición de pollo quiero que por favor recuerden historia de amor como la primera vez que vieron este plato con el mayor de los cariños el mayor el mayor amor el mayor respeto para ustedes porque como verán me gusta hacer mis shows un poquito creativos no más un poquito gracias a ustedes por su tiempo con permiso el plato es para señorita buenas tardes con su permiso aquí les presento nuestra carbonara dimar una pasta en salsa blanca con un toque de azafrán terminado con queso pecorino y una gamba seguimos con nuestro risotto pescatore un arroz cremoso a base de un bisqué pesca blanca y camarones terminado con una gamba y medio seguimos con nuestro sobuco al horno aromatizado con romero vino y acompañado con un risotto de azafrán buen provecho gracias para servirle si señor gracias las fotos que está tomando Valentina las va a ver en el instagram señores en un reel y también en tiktok para que estén pendientes señores de seguir a Roy King 50 en todas las redes sociales hemos decidido teniendo en cuenta que la comida está tan pero tan sabrosa señores vamos a probar todos y para eso hemos decidido cada uno entregar su plato para que todos probemos toda la comida así que hay que pedir otros platos como les parece que están pelando los calderitos señores miren así de buena estaba la comida con pelada a bordo me dice la primera minito que si me quiero chupar hueso de los ojusco tiempo de dulce señores tiempo de cheesecake y tiempo de milhojas señores 425 mil que tal estuvieron los postres bueno los postres estuvieron super ricos muy balanceados realmente nada en paragozos todo el supo el de milhojas y el de cheesecake con caramelo y alejipar super rico delicioso recomendado tiempo de la cuenta señores aquí está 425 mil 565 en propina 36 mil 065 y la cuenta nos dio 389 mil 500 barras con una base de 28 mil barras en el hipoconsumo y aparte de eso ya es verdad mejor dicho compadre historias de amores para 4 personas ya sabes alístate porque son 425 rucalas del alma y ya saliendo del restaurante más lujoso y más bonito de Barranquilla me encuentro con el chef el señor Degni buenas noches muy bien encantado con el servicio que nos han dado hoy la comida espectacular espectacular de verdad que si creo que Barranquilla merecía un restaurante así y que bueno que ustedes hayan llegado con esa culinaria con esa magia que tienen y muy bacano invita a la gente del canal bueno hola me presento soy Dennis el chef del restaurante historia de amor en Barranquilla me espero aquí mucha gente cuando vienes aquí vestiendo hay la hoja todas aquí para comer bien el restaurante más rico de Barranquilla y toda la cosa original de Italia ¿cierto? original de Milán si señor de Milán entonces ya saben señores mejor no nos pudo ir y con la super despedida de mi compadre el chef muchas gracias gracias a ti muy amable bendiciones gracias y mejor no nos pudo ir señores como siempre el canal de Roy 1550 muchas gracias señores si señor muchas gracias señores ya sabes lo único que te voy a pedir ahora es suscríbete aquí en el canal de YouTube aquí en Facebook también le das click a la campanita me dejas tu comentario y me sigues en TikTok y me sigues en Instagram estamos creciendo papá y mira que hermoso Barranquilla con este sitio tan espectacular de la familia para que vengas con tu familia con tu amiga con tu amante con quien quieras y disfrutes de la comida original italiana en este super restaurante historia de amores te lo dice Roy 1550 siempre diferente nos vemos hasta la próxima bye bye dale like comenta suscríbete y dale click a la campanita Roy 1550 y ya para concluir señores hablando con la gente del restaurante y al final me acabo de enterar que son 400 personas la capacidad señores que en el mediodía puedes tener cupo posiblemente si te pones las pilas pero en la noche totalmente pero totalmente lleno entonces pila papá que ya te tiré otro tip muy importante 400 cupos nos vemos bye bye